Los miembros de la red de gestores de innovación de Galicia, promovida por la Consellería de Economía e Industria, se incorporarán en los próximos días a sus puestos de trabajo en las pymes en las que se aprobó su solicitud para contratar a estos profesionales con el apoyo económico de la Junta de Galicia, que financia sus contratos en un 70% el primer año, en un 50% el segundo y en un 30% el tercero. El objetivo es, mediante la innovación, aumentar la competitividad de las empresas en sectores como las telecomunicaciones, medioambiental, audiovisual, textil, termal o el nanotecnológico. No nos parece suficiente invertir en conocimiento, nos parece que es necesario invertir en conocimiento, pero no es suficiente. Para eso, para que sea suficiente la inversión en conocimientos, es imprescindible que dentro de las empresas se desarrollen capacidades internas para aplicar esa innovación y convertirla en resultados económicos. Las expectativas de la red XIGA contemplan que las empresas contratantes de profesionales consigan en 2012 un incremento de inversión e innovación de un 30%, un 50% más de proyectos presentados a convocatorias competitivas de planes autonómicos, estatales o internacionales y un aumento de la facturación ligada a la explotación de los recursos de los proyectos. El consellero de Economía enmarcó esta iniciativa en el plan galego de Imas de Masí 2011-2015 y de la Agencia Gálega de Innovación, encaminados a conseguir que el gasto en Imas de Ascienda al 3% del PIB en el año 2020.